Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas a este video. Muchas gracias por estar aquí y bienvenidos también por si hay chicos que nos están viendo. Si tú eres nuevo en el canal, pues me presento, yo soy Gaby Cass y les doy la bienvenida. El día de hoy les traigo, chicas, por fin esta ampliación que estuvimos haciendo en mi casa. Es una pequeña ampliación que se estuvo haciendo. Les platico un poquito de contexto, de igual manera, pues para los que son nuevos. En este espacio, bueno, tenía un pequeño porchecito en la parte frontal de mi casa. Teníamos un barandal, teníamos una puerta justamente aquí. Y bueno, se estuvo quitando esta área, les digo, del porche. Y para poderla estar haciendo una entradita, un recibidor. Esta casa, chicas y chicos, pues es una casa de Infonavit que poco a poco, con el paso de los años, pues la hemos ido ampliando, tanto para los lados como para el fondo de la casa, los dos pisos, para que, pues bueno, nos fuera quedando un poco más amplios, pues todos los espacios. Ustedes saben que aquí en México, pues las casas son muy pequeñas. Entonces, pues bueno, gracias a Dios, ya hemos logrado, pues ampliar todo, todo lo que son las áreas de la casa. Y, pues bueno, en específico les traigo el video de esta área que les digo que va a ser del recibidor. Ahí disculpen si se escucha un poquito el eco, pero bueno, pues como es nueva esta área, si se escucha todavía un poco así de eco, está solo, todavía no hemos agregado mueblecitos o cuadros o algo. Entonces, pues por ese motivo se escucha eco. De igual manera me puse mi micrófono, pues para que me escucharan un poquito mejor, disminuir un poquito eso del eco. Pero bueno, el día de hoy entonces les traigo esta ampliación. Espero que les guste muchísimo, que se den ideas, sobre todo esa es la finalidad de estos videos, que se den ideas de cómo ampliar alguna parte de su casa, que estén pensando en ampliarla. Ya sin más que decir, vamos a dar inicio a este video, vamos a estarles mostrando el paso a paso de esta ampliación. Y al final, chicas, pues vamos a estar decorando, que esa es mi parte favorita, decorando este espacio. Así es que bueno, si quieren ver cómo quedó este resultado, no se muevan de su lugar y vamos a comenzar. Lo primero que vamos a estar viendo es esta pared, así es como estaba, chicas. Es como una imitación piedra en tono beige y esta ventanita es lo primero que vamos a estar retirando. Una vez que estuvieron quitando todo este piso que ya tenía varios años en esta pared, así es como se estaba viendo, ya completamente lisita, ya sin nada de la piedra que estaba anteriormente. Así es como luce. Así también es como se veía de la parte de afuera, del exterior, con este barandal que es el que teníamos, que pues sí está muy bonito, pero sí nos iba a estar estorbando un poco con nuestra fachada nueva. Después de estar quitando toda la piedra de la pared de fondo, lo siguiente fue comenzar a levantar la pared nueva que iba a quedar hacia el exterior y comenzaron haciendo pues estos muritos o divisiones que entre ellos pues va a ir unas ventanitas muy delgaditas a la hora más adelante. Vean, chicas, así es como va hasta ahorita. Ya terminaron de poner todos los vlogs y ya comenzaron a hacer el enjarre. Ahí disculpen que estoy a contraluz y se aprecia muy poco, pero miren, aquí ya comenzaron a hacer el enjarre con estuco. De este lado pues todavía está así el vlog. Les digo, no se ve muy bien porque está a contraluz, pero bueno, todo esto ya se avanzó. De este lado ya está estuqueado completamente. Miren, de este lado ya está así completamente blanco. Y por este lado pues les muestro cómo estuvo quedando nuestra pared de fondo con este piso que estuvimos eligiendo y me encantó muchísimo. Este piso lo tenemos también en el área del patio, el área social. Y bueno, me gustó muchísimo cómo se ve. Y bueno, vamos avanzando. Este día se dedicaron a estar quitando lo que era la puerta principal de la entrada. Así es como se veía todo este desorden. Y ya una vez que la quitaron, miren, así es como se veía. Comenzaron a ponerla en su nuevo lugar que pues era en esta área de enfrente. Así es como se veía. Ya también en este momento había venido el chico a ponernos nuestras dos ventanitas. Ahí se ven. Y de este lado, pues bueno, así es como lucía. Aquí todavía nos faltaba estar rezanando todo este contorno que es donde se estuvo quitando la puerta. Y rebajarle un poquito más ahí en esa área y rezanar todo este espacio para que quede súper lisito, bien acomodado. Obviamente terminar de enyesar también esa pared. Y de este lado, pues así es como se ve. Así es como luce todo el desorden de las herramientas de los albañiles. Estas son todas las herramientas. Vamos a estar retirando estos adornitos también. Y así es como se ve de la parte de la sala. Miren, sí se ve más amplia esta área. Estos spots que obviamente pues me daban aquí hacia la puerta. ¿Verdad? Estos me alumbraban aquí en la puerta. Se van a correr. Haz cuenta que estos dos se van a venir para acá. Y van a quedar aquí para que me dé luz a este murito o esta pared. ¡Verdad! ¡Verdad! ya el día de hoy me hicieron todos los perfiles con yeso miren aquí todo el contorno toda esta las ventanitas también ya quedaron y quedaron con el yeso así es que como se podrán dar cuenta tengo muchísimo trabajo me tengo que limpiar todo esto toda la puerta en general porque está sucia pero bueno entonces así es como va aquí ya me dejaron me dejaron esto salido también para el yeso del del techo aquí se acuerdan que les dije que iba a cancelar miren ahí se ve todavía iba a cancelar estos dos spots y los iba a pasar para acá bueno esto ya quedaron ya mañana nada más me ponen los focos el spot con su base cita y todo y mañana también bueno me acomodan aquí este contacto y le pedí uno aquí abajo y donde se ve este ahí va otro contacto mañana me hacen eso y que más me hacen mañana miren tengo acá bien sucio también todavía no en eso ando apenas bien tengo acá todo por si ningún lado mañana me acomodan también aquí esta parte del piso van a quitar este cuadro y me van a poner hay uno completo aquí falta un pedacito de eso pero también ah 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 Les muestro este resultado final. Ya está totalmente terminado. Ya estuvimos limpiando también todas las áreas de este espacio. Estuvimos pintando también con una pintura en tono beige muy clarito. Aquí sí se alcanza a ver la diferencia que es un beige clarito. Aquí ya estuve agregando este macetero. Ya no lo moví porque sí está súper pesado. Me encantó este espacio para esta plantita que se llama Palo de Brasil. Porque si se pueden dar cuenta, pues aquí por estas pequeñas ventanitas que estuvimos dejando, pues sí le entra suficiente luz. Entonces, pues bueno, yo creo que ese va a ser un buen lugar que le va a estar gustando. Y entonces, chicas y chicos, pues este es el resultado. Vamos a estar decorándolo ahora sí. Como primer elemento me estuve trayendo esta mesita que tenía en otra área de la casa. Esta lámpara la estuve ordenando por Amazon. Está súper linda. Me gustó muchísimo. Y venía muy económica. Este letrerito, bueno, en realidad es un portabelas que dice Home. Esta coronita que me gusta mucho ponerla en la parte inferior de este jarrón. Y pues este jarrón con estas pampas que también me encantan muchísimo. Este relojito con un estilo vintage en dorado, muy hermoso también. Y también este par de pajaritos súper lindos en tono dorado también. En este espacio al ladito de la lámpara los vamos a estar colocando. Y finalmente este florerito muy bonito que ya tengo desde hace mucho tiempo. En este espacio como un toque final. Y pues bueno, así es como se está viendo ahora nuestra nueva fachada. Estuvimos agregando estas dos ventanitas muy delgaditas. Estuvimos retirando también lo que es el barandal. Y en esta parte del piso también se va a estar cambiando posteriormente. Más adelante, chicas. Este piso gris se va a estar quitando. Y vamos a estarle agregando del mismo que tiene la banqueta. Que es como unas piedritas. Y pues bueno, ahora sí las dejo con estas tomas finales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!